Rayuela es uno de esos libros que todo el mundo conoce, de los que todos hablan, pero que casi nadie ha leído y quienes lo han intentado, pues muchos de ellos fracasan. Y lo sé porque muchos lectores me lo han dicho y es comprensible porque a pesar de que no es la novela más difícil de leer del mundo, sí tiene sus dificultades, por eso hoy te voy a recomendar dos textos que si los lees antes te van a ayudar a comprender mucho mejor Rayuela porque de hecho le ayudaron al mismísimo Cortázar a escribirla. Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy te voy a dar unos tips para que entiendas mejor Rayuela y es que leas antes dos textos, el primero es el cuento El Perseguidor y el segundo es el capítulo 41 de Rayuela. Sí, el 41 y ya sé que es muy raro decir que no empiece en un libro por el primer capítulo, pero es que Rayuela es una novela diferente, tan diferente que el mismo Cortázar no quería que la llamaran así. En el cuaderno de bitácora que Cortázar llevó mientras escribía Rayuela dijo de ningún modo permitir que esto pueda llamarse una novela, después él lo llamaría antinovela y los críticos contranovela. Pero bueno, en este video les voy a explicar por qué les recomiendo leer ese cuento y ese capítulo antes de leer la novela o lo que sea, que sea Rayuela. Resulta que Cortázar escribió estos dos textos antes de Rayuela y le permitieron crear, sin él darse cuenta, los personajes, el ambiente, el tono y los temas que después desarrollaría en la novela. Entonces, al leer primero estos dos textos podremos comprender un poco mejor de qué va y le agarraremos mejor el ritmo a Rayuela. Y ojo que eso, el ritmo es importante, pero antes de llegar ahí tenemos que saber de qué tratan estos textos y por qué nos ayudan a entender mejor Rayuela. Veamos. Cortázar escribió El perseguidor en 1956 y lo publicó en el 59, cuatro años antes de publicar Rayuela en 1963, que ya había estado esbozando desde 1950. Y digo esbozando porque él había estado escribiendo un montón de cosas sin saber que después se convertirían en Rayuela. Pero lo primero que escribió y que supo que se convertiría en la novela fue el capítulo 41, que en un principio era un cuento y que escribió en 1960. Ya les voy a decir cómo se da esa conexión entre todos, pero empecemos primero en El perseguidor hasta llegar a Rayuela. El perseguidor cuenta la historia de Johnny Carter, un saxofonista de jazz dotado de un talento y una sensibilidad incomparables que vive una vida de excesos y adicciones en el París bohemio de la posguerra. Este personaje de Johnny Carter, que está inspirado en el saxofonista real Charlie Parker, se hace constantemente preguntas un poco metafísicas sobre la verdadera naturaleza de cosas como el tiempo. Además, desconfía un poco de la realidad y siente que hay algo más allá de lo que vemos, aunque no es capaz de agarrarlo del todo. Ese mismo sentimiento lo tendrá después, pero mucho más exacerbado, Horacio Oliveira en Rayuela. Oliveira también vivirá en París y le gustará el jazz, género musical que le encantaba a Cortázar y que permea mucho estos dos textos. Pero en Rayuela, el jazz es una presencia mucho más constante, con varias referencias a canciones y músicos, además de que la prosa tiene ese ritmo frenético del jazz y en varios pasajes fluye como un solo, como una improvisación que es fundamental en ese género y que le sirvió a Cortázar precisamente para escribir estos pasajes. Él lo dice, de hecho, que escribió muchas partes de Rayuela como si fuera un solo de jazz. Entonces, ahí ya empezamos a ver varias conexiones entre los textos con personajes que tienen las mismas inquietudes, que viven en el mismo lugar y tienen gustos parecidos. Es tanto el parecido entre Rayuela y el perseguidor que algunos críticos han llamado a este cuento Rayuelita. Si quieren saber más sobre el perseguidor, vean este video reseña que hice hace algunos años aquí en el canal sobre ese cuento. Pero si realmente quieren leerlo, disfrutarlo y comprender todas las conexiones que tiene con Rayuela, pues inscríbanse a mi club de lectura donde leeremos este cuento durante una semana a partir de este lunes 26 de junio. Esa será nuestra forma de prepararnos para leer Rayuela, que será nuestra lectura en julio, y que leeremos de la forma completa durante seis semanas, comenzando el 3 de julio. En esos Klee aprenderemos un montón de cosas y nos divertiremos mucho, así que si se quieren unir, les dejo ahí abajo el enlace a la tienda para que se inscriban. Pero si no quieren o no pueden entrar al Klee, igual les recomiendo que se lean este cuento porque es muy bueno y es el favorito de Cortázar porque, según él, fue el que le permitió avanzar, entrar en otra etapa de él como escritor. O al menos eso es lo que dice en este libro, Clases de Literatura en Berkeley. Este cuento fue una especie de revelación. No es que me haya cambiado a mí, pero que lo haya escrito es prueba de que yo estaba cambiando, buscando. Un poco lo que el personaje del perseguidor busca en el cuento, yo lo estaba buscando también en la vida. De ahí que casi inmediatamente después escribí Rayuela, donde traté de ir hasta el fondo en este tipo de búsqueda. Así que cuando termina el perseguidor, comienza a escribir Rayuela, pero no desde el capítulo 1, sino desde el 41, como también lo dice en este libro. Cortázar cuenta que un día de la nada le vino una imagen a la cabeza que se convirtió en un cuento. Imaginó a una mujer pasando de un edificio al otro a cuatro pisos de altura a través de un tablón. A ambos lados del tablón había un nombre, es decir que en esta situación ya tenemos tres personajes a los que Cortázar dio nombre en ese momento. A la mujer la llamó Talita y a los hombres los llamó Traveler y Oliveira. Y precisamente Oliveira se convertiría después en el personaje principal de Rayuela. Pero lo importante de este capítulo, además de que fue el primero que escribió de Rayuela y en el que nombra varios personajes, es que la historia que cuenta es muy absurda. O sea, es que la idea de que una persona decida pasar de un edificio al otro por medio de un tablón a cuatro pisos de altura en vez de usar las escaleras, es una cosa de locos, es absurda y ese es precisamente un tema que continuará estando en Rayuela. Oliveira constantemente está poniendo en tela de juicio las cosas que tomamos por sentadas en la vida, así que él siempre está buscando otro camino, otras formas de actuar y de pensar y termina haciendo cosas que parecen absurdas dignas de un loco. De ahí que sea él quien proponga la idea de cruzar de un edificio al otro por medio de un tablón y además de que haga muchas otras más cosas absurdas que hace en Rayuela. Sobre el tema del absurdo en Rayuela, hablé mucho más en mi reseña de Rayuela que hice hace algunos años, así que les voy a dejar ese video en la descripción, al igual que el video donde analizo el capítulo 41, porque es que realmente este capítulo es de mis favoritos, es muy gracioso, muy importante para la novela, entre otras cosas también porque hay muchos juegos del lenguaje que también estarán presentes en Rayuela. Ya vemos pues cómo leer primero El perseguidor y el capítulo 41 nos va a ayudar a comprender muchísimo más Rayuela porque nos introduce a los temas, personajes, ambientes y tono general de la novela. Son además textos más cortitos y sencillos, pero hay que aclarar que no es que sea obligatorio leerlos antes de Rayuela y que uno pues no va a entender la novela si no los lee antes, no. De hecho uno puede disfrutar y comprender perfectamente Rayuela sin leerlos antes. Yo por ejemplo, aunque ya había leído El perseguidor cuando leí Rayuela, no sabía de la conexión que había entre ellos. Y en cuanto al capítulo 41, pues yo ya había leído 40 capítulos de la novela antes de llegar a ese. Pero ahora que ya leí Rayuela y que supe que Cortázar escribió primero esos dos textos y toda la implicación que tendrían después en la novela, entiendo por qué leerlos antes nos puede ayudar a comprender más la obra y a disfrutar más la historia hermosa y trágica de Oliveira y la maga en París. Recuerden que en la descripción les voy a dejar el enlace para que se inscriban a mi club de lectura y le damos juntos El perseguidor y Rayuela, además de que también les voy a dejar ahí mi lista de reproducción con los más de 8 videos que he hecho en el canal sobre Rayuela. Vienen más, así que si no quieren perderse ninguno, suscríbanse al canal. Nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau!